Miren chicas, mi menú de este domingo Una carnita de cerdo, guisadita la voy a hacer Ya aquí la puse, la puse ahora Hace unos minuticos Y la estoy dejando ahí A mi no me gusta echarle azúcar cuando la voy a guisar Sino que se dice ahí, se ponga coja color al caldero como decimos Y por aquí miren, tengo unos frijolitos Miren, unos frijolitos que son muy ricos A mi me gustan, miren, el moro, así guisadito con arroz blanco Y son muy ricos Lo único que estos frijolitos no tengo llamo para echarle Pero lo voy a guisar todo así Para varios días ya que estén listos Y nada más hay que calentar un poquito Así estamos hoy dominguito Nos falta el arroz blanco que lo vamos a poner más tarde Apenas ahora son las 10 y algo Ahorita las 11 y pico lo vamos a poner Ah, miren, también aquí tengo unas berenjenas Que ya las corté y las puse ahí en agüita de sal Una berenjena para hacerla con frita con huevo Y frita con huevo y un poquito de queso Voy a freír así Ahí ya las tengo también Y por aquí así es que vamos Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que todas y todos estén bien Hoy es domingo 31 de julio del 2022 Hoy aquí se celebra el Día de los Padres El Día de los Papacitos Muchas felicidades a todos esos padres De aquí de la República Dominicana Que ven este canal Un saludo para todos ellos Y muchas bendiciones Que la pasen muy bien Con su familia Con sus hijos Con sus esposas Con sus seres queridos Que ustedes disfruten al máximo este día De mi parte, mi padre ya hace mucho tiempo murió Pero todavía queda como esa Esa tradición, esa nostalgia De que hoy se celebra ese día Un día especial Mi padre siempre decía Hoy es el Día de los Perros El Día de la Madre Todo el mundo anda alborotado Comprando regalos Esto y lo otro Haciendo comida Muchas cosas Y para los Día de los Padres Era un poquito más lento Por eso él decía Que siempre Y que a pesar de todo Los padres son los que dan El dinero Para comprar los regalos A las madres Y por eso siempre él decía Que el Día de los Padres Era el Día de los Perros Pero era por eso Porque los padres siempre tienen que costear Esos regalos de las madres Y realmente es así A los hijos Quienes les dan los Chelitos Muchas veces Para comprar los regalos Son los padres Así es que Pásenla bien Disfrútenla Coman mucho Muchos regalos Y pórtense bien Así es que Ya ustedes saben Espero que la pasen bien Que la disfruten Y Con su familia Y sus seres queridos En este día Dominguito Nosotros estamos Por aquí bien Gracias a Dios Mucho calor En el día de ayer Llovió bastante Hoy está así Nublado Nublado Muy nublado Y muy caliente A pesar de tanta agua Que cayó ayer Pero Hay que combatirla Con el filial Amigo Que está apagado ahora Pero Ahorita lo voy a encender Porque Estoy aquí Dando una buena Planchadita A toda esta ropa Para no tenerla Aquí en la semana Y voy a ver Lo más Lo más Que puedo planchar Hasta Hasta que Hasta que Se me agote La existencia Del plancheo No me gusta mucho Pero lo que no me gusta Es tener la ropa Ya para acá Y ya para allá Y me gusta Lavar Y tener mi ropita Planchadita Lista para el trabajo Cuando yo me vaya Para el trabajo Que no tenga Muchas cosas Que preparar Y Cocinando También estoy Cocinando Y Vamos a ver Que es Lo que está aquí En la cocina Miren Ya yo lo enseñé Ahorita Pero ya Los frijolitos Míos ya están Casi casi listos Y La carnita Así va Una carnita De cerdo Y Le estoy dando Color Estoy dándole Un poquito De color Así con Al caldero Ahorita Le he hecho Unos Cebollitos Unos Y Ya después Que esté lista Todavía no he puesto El arroz Porque está Muy temprano Pero Casi casi Lo voy a poner Un arrocito Blanco Y también Por aquí Tengo Esta Macana Miren Esta Macana De aguacate Que Compré Ayer En el supermercado Bravo No me recuerdo Cuanto fue que yo di Por eso Por este aguacate Pero está Muy bueno Lo compré verde Y creía que no se iba a madurar Y miren Lo dejé ahí En el horno De la estufa Que es un poco caliente Y le iba a poner Un periódico Pero los periódicos No lo encontré No tenía Y Y ya está Muy bueno De comer En el día de hoy Así que Esa es otra compañía Y un poquito De repollo picado Esa es La compañía También los invito A que se suscriban A mi canal Me comenten Me dejen su like Que eso Le ayuda O me ayuda A mi A mi canal Para que YouTube Recomiende Mi canal Y de blogs También tengo Un canal Que es Elizabeth Blog Así mismo De decoraciones También pasen Por allá Para que me dejen Su comentario Y su like Y cada vez Que yo haga Una decoración Aquí Una manualidad En especial La subo Ahí en ese canal Y espero Y espero que ustedes Me acompañen Y A seguir creciendo Esto es Mi día a día Este canal Elizabeth Mercedes Blog Este blog Del día a día De fregando Cocinando Trapeando Lavando Haciendo un sinnúmero De cosas Y también Un poquito De manualidades Así es que Acompáñenme También Por allá Miren Chicas Cómo está Mi mesa Qué desorden Tengo ahí Estoy Haciendo Trabajando Un videíto Para Subírselo Y quiero Que me acompañen A limpiar Toda Esa Cochinero Voy a quitar Ya todo Esto Que está Aquí en el centro Que he puesto Demasiado Cosas Que no van Ahí Así es que Vamos Vamos A Vamos A limpiar Un poco Esa mesa Porque Caramba Hay que Limpiar Un poco Verdad Que sí Entonces Vamos A Limpiar Todo eso Con 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 But you, love me today Let's run up through the fields Where the sun shines and heals With you, I wanna stay with you It's been so cold Since you have been gone Like I was told You're the only one It's been so cold Since you have been gone Like I was told You're the only one I can't be sad with you Just take my hand and fly With you, I can't be sad With you, just take my hand and fly up through the dreams Where the skies are so clear With you, I wanna stay with you With you, I love the way that you love me today Let's run up through the fields Where the sun shines and heals With you, I wanna stay with you It's been so cold It's been so cold Since you have been gone Like I was told You're the only one I can't be sad with you Just take my hand, just take my hand and fly up through the dreams Where the skies are so clear With you, I wanna stay with you With you, I wanna stay with you With you, I wanna stay with you With you, I love the way that you love me today Let's run up through the fields ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!